Y déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte Quítate la boca y pónteme ya, quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento y el espejo, coge tu cartera y yo manejo Cómplice de la noche de nosotros dos Él me hace dormir, y yo aquí en tu cama Muertos de la risa, y él no sabe nada Tú no eres bandida, tú eres una dama Hicimos suspicia porque en el amor el que la hace albada